ganó boca ganó boca 1 a 0 contra tigre marcador engañoso no sé si era para golear hoy no lo sé pero un gol de diferencia no era lo justo realmente no era lo que representaba el partido por cómo se dio creo que un 2 a 0 un 3 a 0 ya cuando un equipo marca más de un gol generalmente el partido cambia mucho y los equipos se dispersan se abren de más y puede caer un tercer gol esto suele pasar pero creo que un 2 a 0 hubiera sido lo más adecuado boca le ganó a un buen equipo un buen rival que hoy tuvo un partido regular regular le costó mucho en el final mejoró también por una cuestión lógica no de estar perdiendo un acero y sobre el final intentar empatarlo y un boca que tuvo sus momentos arrancó bien me gustó el arranque de boca arrancó con mucha intensidad con mucha garra el medio campo hoy la rompió no sé cómo no juega más medina qué pasa ahí pero es un poco inexplicable al menos en lo que se ve en la cancha es inexplicable no yo por ahí veo los programas y dicen que medina no no es capaz de mantener eso cuando arranca no como justificando no que sea suplente bueno no sé qué van a decir mañana con el partido que se hizo medina hoy pero ahí vi que lo eligieron figura del partido y corresponde corresponde y la verdad que la otra vez cuando eligieron figura a benedetto bueno un poco me calenté no porque hoy merentiel jugó mucho mejor que benedetto aquella vez y sin embargo merentiel no le han dado premio lo cual demuestra que aquel regalo fue justamente eso un presente nada más para benedetto para quedar bien con él marcando un gol en fuera de juego y sin embargo bueno en vip del partido y hoy merentiel que corrió mucho más que bajó más que presionó que hizo más remates al arco y que marcó un gol legítimo no no le han dado nada ahí están hablando con él recién pero bueno obviamente esto demuestra el favoritismo que hay por ciertos jugadores así y bueno no quiero entrar ahora en ese detalle pero el gol de boca es un gol accidental por supuesto no un regalo insólito de del arquero de tigre de marinelli inexplicable realmente inexplicable un regalo que boca aprovechó y que me genera muchas dudas el imaginarme que hubiera pasado si no no marcábamos esa si mayneri la agarraba bien y no no ocurría ese regalo que hubiera pasado si boca no no convertía a esa y lo digo porque boca después tuvo tuvo tres que para mí estuvieron bien definidas de merentiel las primeras son bueno la atajada doble que hizo marinelli el cabezazo que el primero está bien sin embargo el rebote que da marinelli y el segundo cabezazo que hace merentiel creo que le apuntó al lugar equivocado si bien por supuesto que en la cámara se ve como una salvada épica de la defensa de tigre la realidad es que en esa jugada suele ser más desmérito del delantero que mérito de la defensa y bueno lamentablemente no pudo convertir ahí y después tuvo otra que fue clarísima que para mí hizo todo bien pero por centímetros la pelota no entró controló giró le pegó al ángulo pero por unos centímetros pegó en la escuadra y afuera lástima porque había sido una jugada muy buena y bueno nada no no pudo ser después el resto de jugadas que boca tuvo todas absolutamente todas fueron definidas de manera horrenda horrenda le erraban al arco todos era increíble pero todos los remates y van a cualquier parte menos al arco floja definición de todos tuvo también merentiel otra tuvo langoni una cuando ingresó que ingresó bien por suerte impresionante pero me costaba mucho la verdad aceptar lo que estaba viendo sin duda es un factor a corregir la definición es un factor recontra tener en cuenta porque estos partidos los podés perder por mala definición porque si tigre empataba en el final yo iba a estar muy enojado realmente y de hecho estoy enojado como se han dado cuenta imagínense cómo estaría si hoy perdíamos o empatábamos no había chance en fin ya está boca no hay que ganar gente el torneo es importante hay que sumar clasificar la copa libertadores quedan los primeros puestos es algo fundamental no quiero no quiero volver a aquellos años 2009 2010 donde hicimos torneos de mierda y nos quedamos afuera de la copa libertadores 2010 y 2011 no jugamos la copa por haber hecho torneos de mierda curiosamente con amial de presidente así que es para que lo tengamos en cuenta en cuanto a jugadores me gustaron todos me gustaron todos hoy boca hizo un buen partido por ahí las salidas de javi garcía no me convencían mucho la verdad tampoco entendía eso de que evoca un equipo suplente y lo digo porque yo veo el 11 y no veo a los suplentes como tal javi garcía capaz pero vamos que juegue javi garcía no quiere decir hoy boca puso un equipo suplente medina bueno si medina para almirón y suplente estamos perdidos estamos perdidos valdés que volvió insisto no no comprendo mucho esto de qué equipo suplente no no lo veo muy muy claro no no entiendo eso pero bueno qué va a ser el 11 fue javi garcía que insisto la salida del juego con los pies medio no no me gustaba también la presión de tigre era algo que que molestó mucho al equipo como también la presión de boca no hoy creo que martínez fue muy directo no planteó un partido de frente contra boca no se achicó pero también por momentos eso lo perjudicaba porque al adelantar mucho la defensa dejás muchos espacios atrás dejás muchos huecos y jugadores como villa como advíncula merentiel que son rápidos a menos merentiel es más rápido que veneto y un medio campo joven con equis fernández con varela con medina y es medio jugado aunque también de parte de tigre hay elementos a tener en cuenta no digamos no es un equipo con una mezcla interesante hoy colillo para mí fue de lo mejor que tuvo tigre molinas también garay castro a ver son jugadores que tuvieron sus momentos y supieron aprovechar los espacios que por ahí boca dejaba atrás no al contragolpear es decir al recuperar la pelota y salir para adelante tuvieron buenas ocasiones potenciales digamos que después boca pudo contener o que los jugadores de tigre resolvían mal también saliendo jugando de abajo tigre lo hizo bastante bien y el pelotazo llegaba a fastidiar por momentos es decir que hoy tigre jugó se animó tigre intentó jugar de todas las maneras posibles pero boca simplemente logró sostenerse y contener el ataque del rival ante un rival que insisto vino jugó se plantó en la bombonera y no tuvo miedo y fue al frente así que nada boca ante ese equipo lo hizo bien cumplió e hizo los deberes lo cual repito mérito de almirón sin duda que almirón tiene mucho mérito de lo que está pasando en boca los jugadores le siguen se ve que lo apoyan lo respaldan y eso es bueno también creo que los jugadores saben que muchos están en la mira así que saben que o van para adelante o se van un jugador por ejemplo que a mí me genera muchas dudas es varela varela tiene la gran chance de ser el jugador que puede llegar a ser me expliqué como el orto pero me refiero a que varela tiene el potencial de crecer mucho más y de hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora en boca y almirón creo que es el técnico adecuado para él a menos de lo que ha tenido hasta ahora es el mejor técnico yo sinceramente me ha sorprendido como ha bajado su rendimiento varela y esto se debe a dos cosas primero que ha tenido técnicos que no lo han entendido que no han confiado en él por lo cual le han bajado la confianza y lo han puesto a jugar de cosas que realmente no corresponden así que por un lado tenés ese factor que es la excusa de que los técnicos no lo han sabido utilizar y después el mismo jugador tiene también un problema que yo no termino de descifrar cuál podría llegar a ser la razón pero lo veo perdido muchas veces en la cancha es verdad que cuando llegó el mirón varela erraba muchos pases pero pases absurdos y de hecho en la repetición en varios partidos se veía como el mirón lo retaba mucho a varela al que más retaba evidentemente era a varela o una cuestión de juego a paul le decía de todo pero porque era capitán ahora a varela era el que más indicaciones tácticas le daba a él y a figal sobre todo y porque a varela porque el juego depende de él el juego depende de varela y en la piedra angular del equipo es la piedra angular si él juega mal el equipo lo va a notar puede ganar los partidos porque tiene jugadores muy buenos para el fútbol argentino pero el equipo va a sufrir para ganarlos y de hecho cuando medina jugó en lugar de varela lo hizo mucho mejor de lo que lo venía haciendo alan y eso se debe bueno a varias cosas pero la actitud la concentración y se supone que medina no es 5 y lo hizo mejor que él que sigue 5 así que bueno que quieren que les diga está complicado está complicado lo veo medio pelotuda varela sinceramente pero en el sentido de que veo que hace faltas absurdas que está desconectado que no es capaz de leer la jugada como corresponde cuando antes si lo sabía hacer insisto cuando creo que ingresó con ruso me parece varela en un partido los pases que metía los pases que metía era una cosa increíble ahora no no es capaz de hacer eso decía barsky ahí que había hecho 30 pases seguidos y no es el dato que todos los pases que había hecho no había errado ninguno en el partido bueno si está muy bien está perfecto ahora hay que ver el contexto no en qué parte del partido fue en qué minuto a qué compañeros en qué circunstancias obviamente hoy jugó bien varela hubo bien diría que jugó su mejor partido con el mirón el cual se recuperó advíncula a huégan y bueno si puede recuperar a varela es un lujazo es un enorme lujo y es esencial porque insisto ir a buscar a un 5 me parece al pedo teniendo a varela es al pedo buscar un 5 yo confío en él ahora depende del jugador también si las cosas salen o no salen el técnico lo tiene ya las herramientas las tiene el talento lo tiene falta la cabeza falta la voluntad de jugar en boca falta que te la creas y hoy boca jugó bien y vale la jugó bien tiene que subirse al barco en fin gente bien por barril la que hoy jugó bien insisto quería le dediqué mucho a él pero porque insisto es un jugador que para mí es clave en boca es clave y me venía fastidiando mucho la bajada que ha tenido y que está teniendo pero que hoy jugó bien hizo un buen partido y ojalá sea el puntapié inicial para crecer de vuelta y mostrar su mejor versión jugando en boca les mando un saludo y nos veremos en el siguiente vídeo a la taso el próximo partido es con arsenal de visitante arsenal es mucho peor equipo que tigre así que espero que el próximo partido juguemos a algo por favor que ya me cansé de estos partidos de mierda que estamos teniendo en cancha visitante por favor saludos as las 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 Gracias.